Debido a condiciones climáticas, la cantidad de flores tradicionales de noche de muertos que se pudieron producir en Tarimbaro y Copándaro de Galeana fue inferior, por lo cual su precio incrementó. El director de desarrollo rural de Copándaro de Galeana explicó que debido a que los productores de flores de su municipio previeron que las condiciones climáticas serían más complicadas este año, la cantidad de superficie sembrada disminuyó. El año pasado sembraron 160 hectáreas y en esta ocasión se calcula que fueron alrededor de 100. En el caso de Tarimbaro, las lluvias ocurridas durante el pasado fin de semana generaron afectaciones de 50% de las plantas, por lo que algunos campesinos enfrentaron problemas, según detalló el Departamento de Comunicación Social del municipio. El precio actual en Tarimbaro oscila entre $25 y $35 pesos al productor en Cempasúchil, Mano de León y Nube. En cuanto a la misma fecha del año pasado, este era de $15 y $25 pesos. En el caso de Copándaro, oscila entre los $25 y $35 en Cempasúchil y es de $40 pesos en el caso de Nube y de León. El año pasado, los precios al público oscilaron entre $40 y $60 pesos en los días previos a las Noches de Ánimas y a la fecha se han reportado precios cercanos a los $80 pesos. Sin embargo, se observó que el día de la festividad, los años pasados, los precios llegaron a disminuir hasta $15 pesos por manojo. Sin embargo, se aclaró que hay producción para atender a las festividades. Incluso algunos de los campesinos señalaron que ya cuentan con un amplio porcentaje de su producción o incluso la totalidad de la misma pactada para la venta en el municipio de Tarimbaro, en tanto que en Copándaro algunos todavía vendían al público a pie de carretera. Los municipios a los que señalaron que se distribuía más son Lázaro Cárdenas, Morelia, Sinsunzan, Zacapo y Uruapan. Informo para Red 113, Javier Magaña.